¿Quién hizo eso? ¿Quién fue? ¿Quién hizo eso? ¿Por qué te mandas cagadas? ¡Todo rompe! ¡Todo rompe! ¡Eh! ¡Le estoy hablando! ¡Ey! ¡Todo rompe! Acá, mi mamá te ha retado y vos no puedes hacer daños, perra mala. Y con... no, no, no finca que vos no fuiste, porque te conozco que vos fuiste. ¡Eh! ¡Simona! ¡Todo rompe! Que yo estaba saliendo y rompiste todo, la foto, yo vengo de la casa de papá y del reviso y rompiste todo. Te quedas acá, acá, en penitencia, te quedas acá, no puedes salir, perra mala. ¡Qué feo! ¡Carajo!